Con la construcción del parque de proveedores Use in Sequence de Audi, la empresa garantiza los más altos estándares de calidad en sus vehículos y genera empleos bien pagados que contribuyen a la creación de un nuevo polo de desarrollo en Puebla. Con ello, la planta Audi será la primera en Latinoamérica de calidad premium, dijo el gobernador Rafael Moreno Valle. Al colocar la primera piedra, el mandatario, además de Bear Mathers, miembro del Consejo de Administración y Responsable de Compras, así como Klaus Peters, vicepresidente de producción en México destacaron la importancia de este proyecto, que tuvo una inversión privada de 560 millones de pesos. Los espacios serán rentados por los proveedores contratados por la empresa alemana. Más información en www.periodicodigital.mx